Este segundo módulo de Estrategias, Deberes y Derechos busca que conozca las responsabilidades que tienes frente a la institución y cuáles son los deberes de la institución para contigo, es decir, tus derechos. Que se genere la sinergia necesaria para que te empoderes de la institución. ¡Adelante! El universo del conocimiento está a solo un clic.